Engage Cuba, con sede en Estados Unidos, es una de las principales organizaciones activistas que trabaja para poner fin a las restricciones comerciales y de viajes a la isla. El presidente de Engage Cuba, James Williams, consideró que el 2016 va a ser muy importante para avanzar en el objetivo de descongelar las sanciones económicas a Cuba a fin de dar oportunidades tanto a empresas y ciudadanos estadounidenses como al pueblo cubano. Destacó que el acuerdo de aviación comercial alcanzado entre Estados Unidos y Cuba marcará diferencia para el esfuerzo de cabildeo en el Congreso estadounidense. La Casa Blanca ha trabajado en establecer una coalición bipartidista para desmantelar el embargo a Cuba parte por parte, comenzando con la prohibición de viajes. Williams resaltó los avances en el último año de la propuesta legislativa en el Congreso que levantaría dicha prohibición y autorizaría las visitas turísticas a la isla, con el respaldo de casi la mitad del Senado y más de 20 republicanos en ambas cámaras. Además, recordó el interés de las compañías estadounidenses por realizar negocios en Cuba, destacando los sectores de turismo, agricultura, manufactura o telecomunicaciones, y señaló que el levantamiento del embargo económico a Cuba ya no es un tema electoral y no representa una ganancia de votos para los candidatos republicanos. Con información de María García, corresponsal en Washington, Notimex.